Llevaba en los ojos un tinte de ausencia, sus pantalones rojos, su alma cenicienta. Ah, ya, apenas con veinte años recorríamos la noche, nada podría hacernos daño, oye, vente, tú también. Se atrasaban sus zapatos de repente por ahí, pero volvían en un rato. Dale y canta tú por mí, hace tiempo tuve una amiga a la que quise de verdad. A veces cambia en un día lo que antes no preocupó, pero el verano volvía y su sonrisa volvió. Nunca había matacolas, siempre lo guardabas tú, si tu casa estaba sola, fumabas juventud. Siempre me decía consejos pa' guardar, que lo que él tenía siempre lo iba a acompañar. Lazo rojo apretó tan rápido, tan fuerte, la sonrisa endureció la mirada transparente. Como ya no estuvo más, nunca le devolví. La bufanda que hace un rato en mi cuello revolví y me trajo a la memoria lo que el tiempo no borró. Tus sonrisas, tus historias, tus histerias y tu voz. Vuela aquí la vida nueva, vuela adelante, vuela tú. Vuela, 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 que yo brindo a tu salud. Vuela aquí la vida nueva, vuela aquí la vida nueva, vuela adelante, vuela tú. Vuela, 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 que yo brindo a tu salud. Vuela, 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 que yo brindo a tu salud. Vuela, 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 vuela